Y un descuido defensivo, no le quito mérito a Cruz Azul, no le quito mérito a Cruz Azul porque el trabajo en un equipo, no lo estoy quitando, el trabajo de, no hables más de la cuenta, no te aburres de hablar, Chivas no merece como ningún otro de los que están compitiendo, no merece, no merece, no estoy vociferando. Ah caray, no te gustó América, no te gustó Santos, no te gustó Pancho. Te estoy diciendo que este torneo fue mejor. No escuchas. Es que gritas. No, gritas tú. Cosiferas. Ya me tienes harto. Me gritas acá y me gritan acá.